¿Qué tal Federico, Verónica? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente a los televidentes de América Televisión. Un incidente que ha causado preocupación entre los vecinos del asentamiento humano Mercurio Alto en Los Olivos. Este poste de luz es un poste de alumbrado público que se ha venido abajo a las 4 de la mañana aproximadamente con una gran cantidad de cables. Hay varios factores que han incidido a que este poste se ha caído, o se haya caído en todo caso, Federico, Verónica. Un camión que ha estado bajando por esta calle, un camión que reparte productos como papa y vegetales, en la parte más alta se ha quedado enganchado con los cables, la gran cantidad de cables, y ha jalado el poste que seguramente ya por el peso de los mismos cables ha estado cediendo, porque me dicen los vecinos que ha estado un poco inclinado, y ha hecho que se caiga. Jalando toda esta maraña y dejando los postes de al fondo también inclinados, generando un peligro para los vecinos. Gracias a Dios esto ha sido de madrugada y no a una hora de mañana, porque aquí al frente hay un colegio. Miren, lo que ha podido pasar si es que este poste se caía cuando los niños estaban entrando a clases. Lo que nos ha dicho los representantes de Enel es que este poste es de alumbrado público, pero que sirve como base a las empresas telefónicas que colocan sus cables para dar servicio de teléfono e internet. ¿Cómo están, señoras? ¿Qué tal? Estamos en directo para América Televisión. Cuéntenos, por favor, porque ustedes son las más afectadas, las que viven acá al frente, nada más. Sí, buenos días. En la madrugada, en realidad, a cuatro de la mañana, más o menos, se sintió el golpe. Era un camión grande. El camión dice que solamente lo ha topado, en realidad, ¿no? Los cables, porque ya el poste en sí ha estado un poquito inclinado. Yo imagino que por la carga que le ponen a los tantos cables que colocan en el poste. El carro que topó es un carro que reparte verduras y entonces estaba lleno. Y lo que me dijo el joven era que lo había topado, ¿no? Nos pidió las disculpas, pero en la madrugada no llegó serenaz o policía, nada. Hemos estado llamando a todos lados y nada, en realidad, ¿no? Y bueno, a nosotros no tenemos ahorita ya internet, cable, ya no tenemos nada en la casa, ¿no? Pero gracias a Dios ha sido de madrugada, porque acá concurre bastante gente, hay un colegio, ha podido pasar cualquier accidente, ¿no? Como ustedes ven, al frente tenemos el colegio María Reyes, acá también en mi casa se cuadran, porque mi familia tiene autos, y felizmente que no ha pasado una desgracia, ¿no? De verdad que es... Bueno, hay que agradecernos de esa manera. Pero me dicen que no es la primera vez que este poste se cae, ¿no? Tercera vez. Así es. Tercera vez que tenemos el mismo problema, en realidad, ¿no? Yo no sé si es por la cantidad de cables que le ponen, o es porque el poste está mal puesto, o encima, superficial, la verdad es que no sé. Y arriba, en la parte del mercurio también, no es el único poste, en realidad, que tenemos este problema, ¿no? Sí. La señora me decía aquí, la mamita, que este asentamiento humano tiene este problema. Una gran cantidad de cables que son sostenidos por las bases de estos postes, y algunos ya están por caerse, señora. Claro. Por ejemplo, ahí hay dos postes también que ya lo han... para que se venga al suelo ya. Y otra cosa también, cuando vienen a arreglar, todos los cables lo cortan del poste y ahí lo dejan colgado. Ahí está la gente a veces que se enriede en los postes, en los cables. No lo juntan, no lo recogen, lo dejan ahí. Y por eso se cría, parece tela de araña ahí en el poste. Y ahí mira cómo jala uno de los postes, está jalado. Claro. Ahora, nos dice Ceder que la propia empresa de luz en él ha informado que este poste es base del cableado de empresas de telefonía. Sí, este poste... O sea, es algo que se utiliza, o sea, esa respuesta es como... Verónica es de alumbrado público. Lo han usado irregularmente. Claro. Ahí se ve el tubo, el alumbrado. Acá vemos que está la base superior para que sea colocado... Claro, el farol. El foco que alumbra, ¿no? Esta calle. Ya no está. Pero los de NEL han sido enfáticos en señalarme que ellos han colocado el poste para dar servicio de alumbrado público y que las empresas de telefonía utilizan estos postes como la base para poner sus cables. Y hay una gran cantidad de cables en esta zona. Este camión no va a poder salir si es que antes no retiran los cables. Y instamos también a las empresas de telefonía para que vengan y arreglen esta situación. Ya hay una ley. Y el peso. Que obliga a sacar los cables en desuso. Y miren cómo ha quedado el otro poste. Federico Verónica. Claro, está jalado, está inclinado. Y esto sí también genera mucha preocupación y peligro. Por supuesto. Está inclinado. Sí, pues. Claro, porque además... Y mira la maraña de cables que hay arriba, ¿no? Sí, se ve. Una gran cantidad de cables. El peso que debe tener eso, además. Y en cualquier momento esto se puede caer porque, Federico Verónica, hay que tener algo de precaución también. Miren la base. Ya está corroída. Claro, encima la humedad. Seguramente por la humedad. Claro, está como desplazado, ¿no? Esos, los dos tubos esos. Sí, y más lo que ha pasado en la madrugada ha incidido para que este poste se incline más el peso de los cables y pueda caer en cualquier momento. Y nos indican que los postes de toda esta cuadra... Hay un señor que está saliendo y nos indica que están inclinados. A ver. Y los podemos ver, ¿no? Hay un problema aquí serio en torno al peso de los cables de telefonía que están inclinando los postes y que en cualquier momento se pueden venir abajo. Claro, es un peligro, tremendo peso, tremendo peso de los cables. No solo por aquí. Toda esta zona es igualito. Hay colchón de estos. De cables. De cables. Vamos a hacer el recorrido e instar Federico y Verónica a que sea retirado de lo más pronto posible este poste de luz y que vengan los funcionarios de las empresas de telefonía a arreglar la situación. Claro, están obligados. La que vemos genera un peligro a los vecinos y transegúntes de la zona. ¿Y el poste quién tiene que recogerlo? ¿Enel o las empresas que tienen ahí los cables? Enel. Ese poste de Enel, ¿no? Pero claro, nosotros lo usan. Enel. Me han dicho que había venido una grúa de Enel a recoger el poste. Ah, ya. Esperemos que sea lo más pronto posible, señora. Muy bien, muchas gracias, Eder. Gracias. 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 Gracias.